Tuve necesito yo de ti En estos momentos Llueve Y estoy solo en la ciudad Cuanto te extraño amor Llueve Y la gente al pasar No me comprende Llueve Si supieras Que tormento estoy viviendo amor Hoy preciso Tu cuerpo de mujer La experiencia que tu tienes Para amar Todo eso necesito Y mucho más Y tu no vienes Ahora mismo Te quisiera encontrar Desde espero Cuando entiendo Que no estás Solo a ti Te necesito Y nada más Y tu no vienes Llueve Llueve Y te veo En una gota Que en mi boca Se posó Llueve Ya no son Estos instantes Como eran Junto a ti Llueve Y te extraño Y lo grito Pero sé Pero sé que Tú no estás Hoy preciso Tu cuerpo De mujer La experiencia Que tú tienes Para amar Todo eso Necesito Y mucho más Y tú No vienes Ahora mismo Te quisiera Encontrar Desespero Cuando entiendo Que no estás Solo a ti Te necesito Y nada más Y tú No vienes